¿Qué son los síntomas de la colitis? Los síntomas de la colitis básicamente son distensión abdominal. Obviamente esta es progresiva durante el trastorno del tiempo. Amanece normalmente la gente sin esta distensión y con el tiempo va incrementándose la distensión. Esto fundamentalmente es por acúmulo de secreciones y de gases a nivel intestinal. Básicamente al hablar de colitis estamos hablando de un proceso exclusivo del colon. Y el colon como parte del intestino no reacciona en forma exclusiva sino que reacciona en forma integral. Puede acompañarse de estreñimiento, puede acompañarse de diarrea, puede acompañarse de sensación de permanecer con sensación de querer seguir evacuando una vez que supuestamente ha terminado la evacuación. Y obviamente cualquiera de estas sintomatología es completarla desde luego con una exploración en donde podemos encontrar también todo el marco colónico sensible. Y esto pues nos corrobora el diagnóstico clínico desde el punto de vista clínico del problema colónico.